Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Yoyo Fernández. Esta vez vengo sin reto, esta vez vengo a mostrar un pequeño tip que he usado, o un pequeño truco que he usado en el último vídeo del reto Ubuntero, en el reto 7 días con Ubuntu. Se trata de cómo hacer un vídeo partiendo de una imagen y de un archivo de audio, en mi caso MP3, y para subirlo a YouTube, como estáis viendo aquí en el último vídeo. Creo que comenté que iba a ser sincero y si fracasaba loco. Bueno, estáis viendo que el vídeo del último, del día 6, donde digo que he fallado el reto, pues el último vídeo en YouTube es simplemente una imagen fija, un fondo de pantalla, de las dimensiones de mi monitor 1920x1080, y un audio, un audio de fondo que transcurre, y mientras que la imagen está fija, la misma duración, por supuesto, que dura el audio. Nueve minutos y medio. Y bueno, busqué en Google cómo hacer esto. Esto hace tiempo que yo sabía hacerlo. Pero los métodos que usaba yo antaño, no hace tiempo, para convertir mediante un archivo de audio y una imagen, hacer un vídeo, pues me fallaban. Concretamente, me daban errores. Y conseguí hacer un AVI, pero resulta que al subirlo a YouTube, YouTube da un error a convertir, a procesar ese vídeo. Entonces, no es solo hacer un vídeo partiendo de una imagen, de una sola imagen y de un archivo de audio, sino que si lo vas a subir a YouTube o si lo vas a subir a Vimeo o cualquier otra plataforma de vídeos online, que no te dé error al procesar o convertir estos portales, pues el vídeo. Entonces, pues, probé también Audacity, probé Audacity, pero es un proceso largo, enredoso, no sé, como que no tenía ganas de ponerme, porque si haces una búsqueda en Google de cómo hacer esto, lo vas a encontrar con Audacity, lo vas a encontrar vía terminal, usando FFMPG, por ejemplo, usando Mencoder, yo he usado FFMPG, ahora vamos a verlo. Entonces, aquí el método es realmente sencillo, mediante FFMPG y el Codef X264, hay varias opciones. A mí lo que me ha funcionado en Ubuntu no me ha funcionado en Antergos, que es donde estoy ahora mismo. Y lo que me ha funcionado en Antergos me funciona aquí y no lo he probado en Ubuntu, porque no he iniciado en Ubuntu, estoy en Antergos, ahora mismo estoy en Antergos, como estáis viendo. Entonces, vamos al turrón. Bueno, teniendo FFMPG instalado, lo que vamos a hacer es, partiendo de este archivo de audio, al que he llamado audio, lógicamente, para no ser muy enredoso, es decir, si tienes un podcast de nueve minutos como el último mío y lo quieres subir a YouTube, pues nos va a ponerle un nombre muy largo para luego escribirlo para terminar. Para hacer el vídeo simplemente simplificamos. Archivo de audio, un archivo de imagen en JPG, de las dimensiones de mi monitor, que es lo lógico y lo aconsejable es que la imagen sea de las dimensiones de vuestro monitor. En mi caso, 1920x1080, aquí tenéis este fantástico fondo de pantalla de Flash, no el de Adobe, ojo, de Flash, el superhéroe. Y bueno, tenemos la imagen, JPG, y tenemos el archivo de audio.mp3, cortito para el ejemplo. Abrimos una terminal en el mismo directorio, cualquier navegador de archivos moderno lo permite, clic derecho, abrir en una terminal. Y bueno, vamos a minimizar esto. Ya estamos aquí. Y ok, hacemos un ls, ahí veis el archivo de imagen JPG y la audio.mp3. Y ahora simplemente pasaríamos una orden, una orden para que nos convierta estos dos objetos en un vídeo, en este caso .mp4 que me ha dado mejores resultados que .avi, y sobre todo que no da error en los procesados a la hora de subirlos a YouTube. Y YouTube no se queja, y los sube y los procesa sin problemas. En AVI sí me ha dado errores y YouTube no los quiere. Y si YouTube no lo quiere, no podemos hacer nada. Esta línea en concreto, no obstante estas dos líneas, estas dos líneas para terminar las dejaré abajo en la descripción del vídeo, en la cajita de la descripción del vídeo. Y lo mismo haré un post en salmorejogic.com, dejando también las líneas, así que por eso no vais a tener problemas. Aunque podéis poner el vídeo en pantalla completa, pero luego lo dejaré en la descripción del vídeo de YouTube y en mi blog salmorejogic.com. Esta imagen es la que he usado, esta imagen, perdón, esta línea es la que he usado en Ubuntu, como estáis viendo por aquí, y me funciona en Ubuntu, pero no me funciona en Antergos. Así que variando de distro te puede funcionar o no. Y esta otra línea más completa, también dejaré la fuente donde he sacado estas líneas, esta otra línea más completa es la que he usado en Antergos y me va perfecto. Y es la que vamos a usar. A estas líneas las he modificado convenientemente para poner la imagen, imagen JPG, como yo la he llamado, y audio.mp3, como yo lo he llamado. Y lo demás, pues, hay que dejarlo tal y como está. Donde out es la salida de... El vídeo resultante, vamos a ponerle vídeo y ya está. Que queda mejor que out. Bueno, ahora seleccionamos. Le doy aquí a copiar. Y me voy a la terminal que tenía abierta donde tengo los dos archivos, el de audio y el de vídeo. Y pego. Vamos a agrandar un poquito más. Que se ve por aquí. Y ya está. Y con esta línea milagrosa, vamos a, usando FFMPG, vamos a hacer un vídeo del audio y de la imagen. Es decir, va a ser un vídeo. La duración del vídeo, lo que dure el archivo en el pátano, es manteniendo la imagen de flash fija durante todo el vídeo. Ya está. Pulsamos Anter. Y ahí está ya la maravillosa... Aquí nos está diciendo que no sé qué, no sé cuánto he especificado el code de encoding, que sí, resolución... Porque yo he visto también varios sitios que especifican la duración del audio, especifican la resolución del vídeo. Pero bueno, entonces, usando estas líneas más automatizadas, la resolución va a tomar la misma que el fondo o la imagen que he usado en este caso el fondo de pantalla de flash. Por eso os dije antes que usarais una imagen que fuera la misma resolución de vuestra pantalla. Ya está. Ya está terminado todo. Aquí lo tenéis. Perfectamente. Minimizamos la terminal y el vídeo resultante del audio y de la imagen. Hacemos clic, abrimos con el gestor de vídeos Totem. Vamos a ver. Voilà. Lo podemos parar ya perfectamente. Aquí veis cómo tenemos un vídeo de la duración del archivo en AP3, 0,23 segundos, y con la imagen de fondo de flash y el audio de la canción que ya me he bajado de un sitio de música libre sin copyright, para ser el ejemplo. Así que si hacéis un podcast y lo queréis subir a YouTube o cualquier otra plataforma de vídeo, pues simplemente ponéis el audio de vuestra voz, una imagen de fondo y para ese vídeo y aplicáis la terminal en función de la distribución que tengáis. A lo mejor funciona una o funciona otra. Pero bueno, eso es ya cosa de probar y ensayo y error. Nada más. Nada más. Esto ha sido hoy una cosa cortita, así que espero que le saquéis provecho y que os sirva algún día. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!